Se fueron las participantes de la segunda competencia en Laurel Park. Retrasa con problemas la favorita, A-NAT, y se queda en la última posición. Viene a buscar la punta, Sweet Factor, la número uno, desplaza y se va a la delantera. Dejan en el segundo lugar a My Sister Nancy. En el tercero corre Namayunas. En la cuarta posición, Blame Catalaya. Por fuera está Miss Fossey Pams. Ahora mejora a A-NAT, esta penúltima, última, a las Enalak. Es la segunda competencia del día en Laurel Park. El parcial es de 23-2 en los primeros 400 metros. Sweet Factor, la número uno, está en punta. En el segundo lugar, My Sister Nancy. Por fuera ataca ahora Namayunas. Hacia el cuarto lugar viene Blame Catalaya. Y desde el fondo trata de recuperarse A-NAT. Señoras y señores, ingresamos a la recta final de Laurel Park. Viene a buscar la punta Namayunas por la parte exterior de la pista. 48 exactos en la media milla. Namayunas por centro de cancha. En punta por fuera viene corriendo bien Blame. En Cataluña, Blame Catalaya. Por fuera y por dentro también Alas en Alak. Blame Catalaya por fuera. Alas en Alak por dentro. Alas en Alak. Blame Catalaya, Alas en Alak. Las líquido. Segunda, Blame Catalaya. El tercero para My Sister Nancy. Cuarta, Namayunas. Salud. Pyramas. Ley. Y baggage. certified, Calliño.